¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar cómo se dice anís en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, anís en inglés se dice enes. Vamos a escuchar la palabra. Bueno amigos, como pudieron escuchar, anís en inglés se dice enes. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.